La 22 edición de los premios, el Sindicato de Actores de Estados Unidos estuvo hoy marcada por el gran reconocimiento hacia el talento negro en plena polémica por la falta de diversidad en las nominaciones de los Oscar, a la que se hizo alusión en varias ocasiones. Cinco de los diez premios individuales de la velada fueron a parar a actores negros en una noche donde el británico Idris Elba hizo doblete como mejor actor en una película para televisión o miniserie por Luther y mejor actor de reparto por Beast of No Nation, una victoria que es la primera en la historia para un actor no nominado al Oscar en el mismo año. También se llevaron galardones las actrices negras Queen Latifah como mejor actriz en una película para televisión o miniserie por Bessie y Viola Davis elegida mejor actriz en una serie de drama por How to Get Away with a Murder. En la sección cinematográfica, el Sindicato de Actores premió a Spotlight como mejor película. La cinta de Tom McCarthy, protagonizada por Michael Keaton, Mark Ruffalo y Rachel McAdams, narra con detalle la investigación periodística que destapó los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica de Boston. Leonardo DiCaprio con The Revenant y Brie Larson con Room confirmaron su condición de favoritos a los Oscars con sus victorias como mejor actor y mejor actriz. Alicia Vikander se llevó el trofeo a mejor actriz de reparto por su papel en The Danish Girl. En cuanto a las series de televisión, Downton Abbey se llevó la victoria como mejor serie de drama y Kevin Spacey con House of Cards se coronó como mejor actor de drama. Jeffrey Tambor con Transparent consiguió el premio al mejor intérprete de comedia.